No sabias de mostrar eso al árbol que se quito Oh my God Mi cocieta de mí te crucé Y yo te vimé, en mi mía te mandé Deféné tu teléfono y dijiste yo no tengo solución, siré Ok, los puteros nadores que hiciste Afomarece, abrítate polis De lo que no llegaba, si la luna se asomaba, yo pensé Pero no te apareciste Detrás de un consag Y tu sonido por la hora Y mi ser ¿Cómo vas? Y no sé si habrá sido el contexto Floral o tu forma al caminar Pero yo me fui Con vos, como hígado Y el sol Era algo real Que es la luz Y el lugar En la habitación Y el saludo Que el gente para vos No sé su nombre Y cuando brilla El sueño es tuyo Y yo ya Quiero a tu lucha Y en tu casa 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 Eso es mucho Y yo quiero darte Yo con una vino Y le conté Tocan es un ofreo Siempre caigo a la piel Hay algo en el fondo Que me pica Y aunque pienso No se dice que no es un brazo No se pasa, sin la pena ¿Qué tal relación? No dirás esta correa La rutina puede ser algo dañita Para gente como vos Dejo que apareciste en mi amor No soy De vida de emocionar Quiero curar Me dijiste lo que pensamos Y entonces no tuve que llevar Y me vuelvo a enamorar Y volvemos a empezar Esperando en el cielo En la luna, en la ilusión En el mundo, en el mundo No sé su nombre Y cuánto brilla Pero sé que es mucho Y si no, ya, pero no hay duda En la luna, en la luna Y volver a pescar a este informe Eso que escucho y yo quiero darme Algún lugar Será Algún el aire Quizás son los socios Así que